Los Ángeles nacimos cuando la explosión de la base de supertanquero. A ver que llegábamos a los lugares la gente nos preguntaba, bueno, ¿y quiénes son ustedes? Para nosotros era, comenzó a volverse un poco pesado, un poco tedioso, constantemente estar explicando quiénes éramos. Bueno, yo era el dueño de pinturas ProBanco, el otro era el dueño del restaurante Caray, Juanky Pan, Panaderías Paneques, ¿sabes? Cada uno de estos nombres lo que hacía era que nos separaba. Cada uno hablaba de lo que hacía, de su negocio, de su empresa, y más que algo espontáneo, algo que se hacía con el corazón, parecía que le estamos dando publicidad a nuestros negocios. La cosa importante era que había personas que se nos unieron en esos viajes que no tenían negocios, pertenecían, por ejemplo, tenían trabajo, instituciones, o pertenecían a algún movimiento, como el movimiento Juan Luis Martiano, que en algún momento se nos volvió, la ANG. Una de las funcionarias del gobierno de Matanza me llama y me dice, oye, ¿usted no va a venir esta noche? Y yo le dije, sí, sí, no te preocupes, nosotros vamos, estamos tarde. Oye, a ver, ¿qué pasa? Que hasta el día de hoy es como una marca de agua. Siempre íbamos de noche a los lugares. Por temas de organización, porque nos falta algo que no hemos completado, bueno, por mil cosas. Se ha vuelto como una marca de agua. Entonces ella me pregunta, ¿vas a venir? Y yo le digo, sí, sí, no te preocupes. En unas horas salimos para dejen, me dice, por favor, no dejen de venir. Ustedes son los ángeles que cuidan Matanza cada noche. Entonces, en ese momento cuando yo leo eso, le mando un mensaje al grupo, le digo, mira, ¿sabes qué lindas las palabras estas? Y yo creo que quizás este pueda ser el hombre que nos puede venir a nosotros. Si ya Matanza nos reconoce así. Porque también una conversación después, cuando yo hablo con ella, eso fue por un mensaje. Y después de una conversación, ella me dice, no, si aquí todo el mundo los espera cada noche, todo el mundo le dice que ustedes son los ángeles, que están aquí cuidando la ciudad cada noche. Y fue un hombre que además es un hombre que, bueno, tiene un valor bien grande por pureza y con lo que representa verdaderamente la palabra de ángel. Decidimos entonces decir, bueno, cuando nos pregunten, nosotros nos decimos que somos los ángeles de la noche. O sea, cada vez que llegábamos, claro, lo hacíamos por gracia, no, estamos aquí los ángeles de la noche. Y era algo también lindo porque la gente muchas veces me preguntaba y me siguen preguntando, ven acá y que tocan ustedes. Yo también del trabajo y de lo que estábamos haciendo también, como que estaba esa cosa bonita de lo que estábamos viviendo también, de que se creó un grupo que más que emprendedores, artistas, institucionales, somos una gran familia.